Y en Pedernales una mujer murió electrocutada mientras se bañaba en su propia casa. La víctima respondía al nombre de Gabriela Vizcaíno, tenía 38 años de edad y era empleada del hospital Dr. Helio Fiallo. La mujer falleció al recibir una descarga eléctrica mientras estaba bañando para ir a su trabajo. Su cuerpo fue hallado por uno de sus hijos y llevado a la emergencia del centro hospitalario, pero pese a todos los esfuerzos fue imposible salvarla.